A veces marcamos la pared para taladrar o realizar otros trabajos y nos equivocamos. Para evitar esto podemos coger una cinta de carrocero o cinta aislante de unos 40 centímetros más o menos y lo ponemos en la pared, así cuando marcamos y nos equivocamos podemos volver a marcar en otro sitio, además para no olvidarnos la medida podemos escribirlo en la propia cinta y así si nos equivocamos de sitio lo podemos cambiar a otro lugar. Al dar estopa sobre tuberías o accesorios roscados puede parecernos que está feo a la vista, para evitar eso podemos dar una vuelta con teflón sobre la estopa y así nos quedará mucho mejor. Cuando hayamos roscado un tubo o un accesorio nunca desenroscaremos ni siquiera un poco porque podría producirse fugas a corto, medio o largo plazo. Cuando vayamos a realizar un taladro en la pared podemos poner un sobre pegado para recoger el polvo o bien fabricar uno a mano con un folio. Ahora realizo estos cortes en el papel y los pliegues laterales para que a la hora de fabricar el sobre quede la boca abierta y el polvo caiga mejor en su interior. Las llaves de corte de una vivienda suelen estar identificados con su color correspondiente para saber cuál es el agua caliente y cuál es el agua fría, siendo la roja para el agua caliente y el azul para el agua fría. En las llaves de escuadra, por ejemplo, no suelen venir identificadas normalmente cuál es la caliente y cuál es la fría, aunque por lógica podemos deducir que las de la derecha son las del agua fría y las de la izquierda del agua caliente. Pero si queremos saber cuál es cuál, con pintar a una de ellas con su color correspondiente caliente, podremos saber dónde está una y dónde está otra. Cuando vamos a realizar un taladro en un azulejo es muy probable que éste se nos mueva y esto es debido a que es una zona muy lisa y pulida. Pero si marcamos con un clavo un punto donde poder poner la broca conseguiremos taladrar mejor. Tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a realizar el taladro que no podemos utilizar el percutor, ya que podemos agritar o romper el propio azulejo. Calizaremos el taladro sin percutor en un primer momento hasta traspasar lo que es el espesor del azulejo y llegar a la pared. Y una vez ya hayamos llegado, entonces sí podremos poner el percutor y realizar el taladro con ello. Y bueno, esto es todo, espero que os haya servido de ayuda.